¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Es hora de entrenar! ¡Es hora de entrenar! En este video, compartiré con ustedes una rutina de calisthenics full body calisthenics Así que, si quieres tener un cuerpo fuerte y rico, deberías probarlo Así que, déjame saber lo que piensas, creo que es una rutina bastante efectiva Así que, ¡vamos! ¡Excuses! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.